1, 2, 3, 8 Volvamos a hacer hincapié desde el principio Que a veces un silencio más incómodo que un ruido Donde el concepto pertenecer no equivale a un sitio Donde rimar por rimar ya se considera oficio No soy ninguna leyenda ni trato de serlo Pero me cansa que muchos traten de parecerlo Yo solo suelto barras para pasar el tiempo Muchos están de adorno y por favor no te estés sintiendo Esto más que pararse y escupir el micrófono Se trata de clavarla sin dejar de ser autóctono Tan igual son a que resultan monótonos Y yo convenciendo mi mismo estado mental monólogo Pero siempre volvemos al mismo resultado En donde el que pierde deja de ser halagado Esto más que una apuesta, una simple moneda Acá no se pierde en cuenta por lo regalado Escupo poesía literaria sin ser la bruda Like a spirit running en el que escucho y que me escucha Acá otro mundo se define en la capucha Acá cuesta más asumir la culpa que pedir ayuda Claramente enfrente siempre tienen un ejemplo Para excusarse y echarse las pulpas entre ellos Después no quiero escuchar choriqueos y lamentos Porque para cambiarlos si estaban a tiempo Y una vez más volvimos a ser factores Intereses básicos se muestran emociones Lo que me perjudica aparece en mis renglones Que dan evidencia pero no me decepciones Aprendí a valorar el tiempo de otro individuo Y más sabiendo que el tiempo es relativo Sé lo que somos y que no quede en olvido Más de eso no saber cuándo dejaré de estar vivo Quedo claro si no te lo explico Por algo valgo Todos somos alguien más bien todos somos algo Cuando la última luz se apague nos adaptamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!